Teodoro Petkov, ese político, economista venezolano, lamentablemente ha fallecido el día de hoy. Falleció a los 86 años. Teodoro era una institución en Latinoamérica. Nació el 3 de enero de 1932 en Maracaibo, en el estado de Zulia. De ascendencia búlgara y polaca, se graduó Kun Labu de Economía en la Universidad Central de Venezuela. Y desde 1949 ingresó en el Partido Comunista. Era un hombre de izquierda. No siendo periodista, hizo del periodismo un oficio que ejerció con dignidad y con respeto. Más no sin beligerancia. Dirigió el diario El Mundo y más tarde fue fundador y director del diario Tal Cual. El guerrillero, ex candidato presidencial, firme opositor de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana, recibió en el 2015 el premio de periodismo Ortega y Gasset. Lo recibió en su residencia en Caracas. No pudo recogerlo en España porque tenía prohibida la salida de su país, tras publicar en enero de 2014 un artículo de opinión que el gobierno consideró difamatorio contra el presidente de la Asamblea Nacional de entonces, Diosdado Cabello. Este premio se le entregó por, abro comillas, la extraordinaria evolución personal que le llevó desde sus inicios como guerrillero a convertirse en un símbolo de la resistencia democrática a través del diario que dirigía. Tras el implacable acoso del régimen venezolano, tal cual dejó de ser un medio impreso y con el paso del tiempo se convirtió en un medio digital. La noticia del fallecimiento de Petkov fue confirmada a través de un Twitter de Javier Coscojuela, director del diario Tal Cual, donde escribió Con mucho dolor y pesar tengo que anunciar que ha muerto Teodoro Petkov. En estos momentos solo puedo agradecer haber compartido estos años con él, en Tal Cual y por la confianza que depositó en mí.